Salomón Rondón a Copa Libertadores con el Aucas de César Farías o a Las Palmas el líder de segunda división de España en este momento o cuidado está el Málaga que naufraga en segunda división y suspira por el vino tinto o el español de Barcelona que quiere salvarse del descenso el futuro de Salomón Rondón de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto com comencemos hola qué tal mi nombre Armando Naranjo arroba naranjasos 10 mi cuenta en Twitter arroba naranjasos en Instagram Salomón Rondón hay dos Salomón Rondón está el Salomón Rondón del Everton ni un gol en todo 2022 en la Premier League pero también está la mejor cara de Salomón Rondón con la vino tinto siete goles en diez partidos con la selección de Venezuela desde que llegó José Pekerman al mando de la selección ahora bien el futuro de Salomón Rondón deportivo Aucas o continúa en Europa pues Salomón Rondón el máximo artillero en la historia de la vino tinto porque los datos son los datos 38 goles en 93 partidos está hoy sin equipo luego de su pase por China regresó a la Premier League de la mano de Rafa Benítez el mismo que se lo llevó a China casi que como un favor de vuelta luego que Rondón le aceptara mudarse a China con el proyecto del técnico español bueno al Dalian Pro bueno el técnico español lo trae regreso al vino tinto a la Premier que es donde tan buena imagen dejó con su participación en Newcastle o en el West Bromwich a ver vamos a ver con el West Bromwich marcó 28 goles con el Newcastle marcó 12 goles y en el Interim pasó por el Málaga donde marcó 27 goles con el Sydney Russo marcó 28 24 goles con el Rubín Kazan aparte de los que marcó con el CSK Moscú con el Dalian Pro mismo o en Las Palmas lugar donde comenzó su primera experiencia en Europa con el Everton no le fue nada bien eso es inocultable solo un par de goles en Copa y en este año calendario sin un gol en toda la Premier League recibiendo oportunidades al inicio pero luego condenado al banco por Frank Lampard hasta terminar por sencillamente no tomarlo más en cuenta ni para convocarlo una situación que era insostenible y que fue insostenible que le llevó a rescindir el contrato con el Everton cosa que el equipo inglés convino con el jugador y así obtuvo su libertad habla muy bien y habla mucho de Salomón Rondón esta decisión e inclusive así se lo reconoce en Inglaterra a qué me refiero bueno él pudo quedarse hasta el 30 de junio de 2023 cobrando su salario completo comodito entrenando y sentado en el banco o en la tribuna pero no él eligió irse sin indemnización para buscar nuevos aires para así poder completar un final de carrera importante y apostar aún más con la vinotinto de José Pekerman para quien es uno de los jugadores claves en este arranque ahora a dónde va Salomón Rondón si hace unos días el amigo Tommy Arguelles dio la premisa en Twitter sobre la negociación que tendría el AUCAS del venezolano César Farías que ya se llevó a Wilker Ángel ya lo firmaron y también estaría por llevarse a Juan Piañor ahora bien el AUCAS no está solo aquí tiene competencia y Salomón Rondón tiene que revisarlo muy bien porque no le faltan novias a Salomón Rondón y aquí te lo comento fíjate lo tengo notado todo acá para que no se me va a pasar algo por alto lo que se menciona desde Europa una vez ha quedado libre por el Everton están consultando por el equipos de España de Inglaterra de Italia de Portugal y de Turquía ahora la gran diferencia con respecto al año pasado es que en esta oportunidad puede negociar con su carta de libertad en la mano eso aunque no significa que sea gratis o que va a llegar gratis porque en el fútbol no existe eso de llegar gratis a un equipo no es lo mismo cuando está en el medio una compra por parte o a comprarle al dueño de su ficha ahora Rondón y sus manejadores son dueños de su futuro y la negociación es directamente con ellos con su agente y con él mismo no solo está el AUCAS el AUCAS y Farías deben competir principalmente con la unión deportiva Las Palmas si en Las Palmas lo recuerdan con mucho cariño allí marcó 12 goles en 47 partidos cuando tenía apenas 19 años y Las Palmas está luchando por su regreso en la primera división en este momento son líderes de la primera división la temporada pasada terminaron cerca pero esta vez si lo tienen en la mano entonces líderes de la segunda división de España quieren en Salomón Rondón el tipo que le haga los goles para redondear esta temporada en una segunda vuelta y obtener su pase de nuevo a la división de honor esta opción por supuesto es altamente atractiva para el lo verían con buenos ojos inclusive desde el cuerpo técnico de la Vinotinto que desean a un jugador que pudiera estar jugando dentro de seis meses o nueve meses cuando arranque la próxima temporada en septiembre ya en primera división compitiendo en otro nivel ojo de todas maneras hay un par de opciones más a tomar en cuenta en España también está el Málaga donde la rompió el Málaga lo quiere de vuelta pero el Málaga está naufragando en este momento en la en la segunda división no tiene chance para pasar en esta temporada y el español que lucha por mantener la categoría también estaría pendiente de los servicios de Salomón Rondón ya conocen lo que es tener por ejemplo un jugador de nivel de categoría y un tipo serio y disciplinado como es Salomón Rondón lo tienen en el espejo de Yangel Herrera que estuvo con ellos la temporada pasada por cierto con el tema del Málaga hay que tomar dos cosas en cuenta primero Salomón Rondón tiene casa en Málaga sus dos hijos nacieron en Málaga él ha dicho que ha querido retirarse hace dos años que quisiera retirarse en el Málaga el problema que tiene el Málaga lo que le decía antes es no está bien en la segunda división esta temporada la opción del español del español es más que interesante lo valoran y tiene la referencia que les decía previamente de Yangel Herrera que lo tienen fresquito ahora tú qué piensa qué debería hacer Salomón Rondón jugar en la Copa Libertadores con el deportivo con la sociedad deportiva AUCAS y la liga ecuatoriana o jugar con el líder de la segunda división de España la Unión Deportiva Las Palmas con la posibilidad bastante cercana de poder jugar la primera división de España el año que viene ojo acá en este programa no se trata de llevarle contrario a las informaciones previas la idea es compartirles todo el panorama y las posibilidades que al día de hoy a la hora de grabar este programa tiene Salomón Rondón sobre la mesa estamos hablando del histórico vídeo de la vino tinto que tiene 14 años en Europa que acumula una experiencia de más de 450 partidos en el viejo continente más de 250 partidos en la élite entre España e Inglaterra es importante porque Rondón sigue siendo el 9 el centro delantero número 1 para José Pekerman en este ciclo es un ataque que hoy cuenta con él y sin embargo también están sin equipo no sólo él sino Josef Martínez que tiene que negociar su futuro está Torregrosa que ahora se posiciona pero juega en la segunda división y estamos a la espera también de la consolidación y el despunte de los Alejandro Marqués Erick Ramírez Dani Pérez y el de Santi y compañía los que ustedes quieran nombrar aquí en los comentarios ahora lo importante para este tema es que la eliminatoria está en la vuelta a la esquina si no la posponen en marzo está y Salomón Rondón necesita llegar a punto para esta eliminatoria que arrancaría en marzo y en las palmas puede ser una tremenda oportunidad estaría estaría también jugando Copa Libertadores acá en los comentarios yo te invito a que opines a dónde crees tú que debería decidir Salomón Rondón deportivo Aucas o las palmas o el ruidito del español y el Málaga que está por ahí hasta aquí esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea punto con el lugar más seguro para divertirte recuerda los 10 dólares que te regalan en juega en línea se utiliza el código naranjazos que te dejo aquí abajo a la hora de registrarte por supuesto la invitación a que comentes acá qué crees tú que debería ser Salomón Rondón con su futuro y por supuesto nos vemos en mis redes sociales arroba naranjazos 10 en twitter arroba naranjazos en instagram por supuesto la invitación a que te suscribas aquí a este canal para que sigas recibiendo contenido como este de la vino tinto todos los días y por supuesto agradecidos con aquellos que comparten y le dan like a esta a este programa y este contenido porque con ustedes también recibimos el apoyo para que esto llegue más lejos y esta comunidad siga creciendo todos los días nos vemos en una próxima oportunidad aquí en fútbol en línea y por supuesto a la vino tinto y a Salomón vamos que consiga un buen equipo y la siga rompiendo para que esté a tono con José Peckerman en la eliminatoria nos vemos